Nos conocimos Para nunca separarnos Nos conocimos Para nunca separarnos Juramos amarnos siempre Pero todo se marchitó Creímos vivir por siempre El destino nos separó Juramos amarnos siempre Pero todo se marchitó Creímos vivir por siempre El destino nos separó Si yo te tuve Fue porque te quise tanto Sabías que yo te amaba Me arrancaste de tu amor Sabías que yo te amaba Me olvidaste para siempre Sabías que yo te amaba Me arrancaste de tu amor Sabías que yo te amaba Me olvidaste para siempre Pentagrama X Producciones Ezequiel Quispe Para todos los quispicantinos residentes En Quirabamba Valle Sagrado Maldonado Cosnipata Canchis Juliaca Puno Arequipa Lima Lima Amor Recuerda Recuerda que yo te quise Nunca te olvidaré Mi vida No vuelves más arrepentido Que ya todo se acabó Recuerda que yo te quise Nunca te olvidaré Mi vida Así tendré mi mala suerte De vivir sin tu amor No será fácil olvidarte Te llevaré dentro de mí Te llevaré dentro de mí Así tendré mi mala suerte De vivir sin tu amor No será fácil olvidarte Te llevaré dentro de mí 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 Te llevará kingdom Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.